Música Le vamos a decir que el que tenga su DVD, que ponga a grabar, porque ahorita empiezan a pedir copias y le vamos a decir que esta noche a las 8 de la noche, después de en punto, se va a repetir este comentario. Miren, nosotros no queremos interpretaciones equivocadas, tampoco estamos buscando que los sectores políticos se congracen con nosotros. Nos han ocurrido una serie de eventos aquí en República Dominicana en los últimos días que ha hecho que nosotros nos pongamos a hacer algo que generalmente no hacemos, que es ir a buscar información sobre qué quieren los sectores de poder en la República Dominicana. Confesamos que no es información que ha llegado, sino información que hemos buscado. Eso se produjo, primero, por el tema de lo de Guillermo Gómez y sus dos medios, sus tres medios de comunicación. Para uno es muy difícil, por principio y por solidaridad, venir a la televisión y decir, nosotros, hoy por mí, mañana por ti. Por principio, todos los médicos, todos los medios de comunicación, tienen que apoyar el siglo XXI. Primero, porque está dirigido por un periodista profesional y segundo, porque a pesar de que usted puede tener diferencias con Guillermo Gómez, usted tiene que reconocerle a Guillermo Gómez que Ariomundo es una columna que aparece en el listín desde hace más de 40 años. Entonces, él tiene méritos acumulados que, independientemente de que parece que ha tenido algunos desvaríos en cuanto a la obtención de información, usted tiene que reconocer la constancia de ese personaje. Lo segundo es sobre el tema de si le llegó la información o si él la buscó por métodos irregulares. Ese es un problema legal en que nosotros no nos vamos a meter. Entonces, esa situación nosotros la vamos a dejar, pero provocó uno de los tres o cuatro elementos que han producido este comentario. Lo segundo es la publicación en un periódico que se llama Tiro al Blanco, que posiblemente la gente diga, ¡ay, esas son vainas narcisos y de los comunistas que siempre viven, ni siquiera lo demandan! Bueno, en su página posterior dice 70 fechorías del gobierno del PLD 2004-2011, lo dice. Y esos dos elementos sumados a que realmente este medio, no es un medio de investigación, no será ni es un medio de persecución ni de denuncia sistemática de actos que cometa el sector público-privado. Sencillamente, lo que nosotros nos expresamos es a nivel de orientación. Defendemos y defenderemos lo que pueda, a juicio nuestro, de ser justificable, no lo indefendible. Creemos que lo que vamos a denunciar es una gran cacería política que se avecina en la República Dominicana. Leónel Fernández es el presidente de la República, tiene su programa de gobierno en su cabeza, nadie lo saca de ese programa, puede haber crisis, pero usted ve que su metro sigue adelante, sus elevados siguen adelante, sus corredores siguen adelante, su programa de construcciones siguen adelante, y usted no puede negar que República Dominicana y la capital tienen otra cara. Esta no es la capital que le dejó Balaguer en el 96. No la es, no es, porque el gobierno que gobernó durante el 2004 se dedicó más a obras diferentes. Puede haber sido mejor o peor, pero ese no es el hecho. Entonces, nosotros tenemos que reconocerle a Leónel Fernández que es quizás una de las principales figuras de la política dominicana y de las figuras que vino de la nada y se hizo presidente de la República por mérito propio. Su gobierno tiene luces y tiene sombras, y tiene sombras imperdonables, y tiene un saldo positivo. Si usted pone lo malo y lo bueno, usted va a encontrar que dentro de un mundo de crisis, Leónel es un gobierno positivo. Sin embargo, viendo esta página de denuncia de 70 actos de corrupción, del diario digital de Guillermo y de que Participación Ciudadana anuncia el cambio de su directiva, y dice, ¿qué tiene que ver Participación? Participación Ciudadana es el brazo público del gobierno de los Estados Unidos en República Dominicana, y ha colocado su figura cimera al frente de eso, lo que significa que tenemos que estar preparados para una etapa que yo llamo de cacería política para destruir al hombre y al grupo que está hoy gobernando y que va a salir del poder en agosto próximo. Y lo digo en esa forma, es una cacería para reducir al mínimo el poder de Leónel Fernández y de su grupo que está gobernando. Ahora, un pequeño sector de ese grupo se ha excedido en el ejercicio del poder y tiene un botín, ha acumulado riquezas con un botín de una magnitud que ha hecho que lo que esté diciendo Narciso aquí posiblemente sea poco o lo que esté diciendo Guillermo Gómez y lo que va a poner a actuar a participación. Es un botín tan grande y pesado que los que lo tienen los que lo tienen no van a poder salir huyendo con él por pesado. Oigan bien, van a tener que dejar el botín porque no van a poder salir corriendo. hay un programa de gobierno oculto que los sectores de poder que compiten con ese poder de Leónel Fernández y su grupo le ponen como condición a los candidatos para ayudarlo. Se llama el programa de gobierno oculto que está encabezado por el desmantelamiento del poder de Leónel. Ese grupo hay que desmantelarlo y es una condición que se la ponen a Danilo y a Hipólito con la diferencia de que Hipólito le dice que sí y Danilo todavía no sabemos si lo va a hacer pero no le puede decir que sí porque ese es su partido. es el programa oculto y es la lucha con la nueva competencia que tienen los grupos esos grupos compiten con los sectores tradicionales de poder con los ricos de aquí cuando van esa es la condición que le ponen eso es un producto de lo que se investigó no quieren el grupo económico que se ha fortalecido en el gobierno porque lo ha invadido si ustedes quieren tres muestras ustedes acaban de ver la muestra entre ellos mismos entre el mismo grupo por la venta del asfalto del AC-30 el mismo grupo que está dentro del gobierno pelea por el asfalto se pelea entre sí el desayuno escolar la leche ustedes creen realmente que ese es un pleito de lo de afuera de lo de adentro no ese es un grupo de los 17 millones de pesos diarios que se compran en desayuno escolar están peleando por eso ustedes creen que el que el arroz es un producto que aquí se come con habichuela métale número al arroz y a la habichuela y sabrá cuántos cientos de millones de pesos y de dólares se negocian y quienes están negociando ese ese sector cualquiera cualquiera que resulta este electo va a tener que revisar esos asuntos lo va a tener que hacer obligatoriamente porque han perjudicado esos sectores a esas empresas a esos grupos a esas personas a esos países a esas embajadas a esas multinacionales que no quieren seguir viendo el mismo grupo ni pensar lo que sigan en el poder aunque esos grupos van ahora mismo a los dos candidatos y le dan dinero a los dos participación ciudadana y hasta la misma justicia y ahí yo le doy la importancia que tiene participación no porque ellos tienen poder popular sino porque tienen el poder que le da el gobierno de los Estados Unidos esa nueva justicia que ustedes piensan que puso Leonel hay que ver hasta dónde seguirá siendo fiel ahí está la fuerza de Hipólito que él no tiene ningún empacho en decir es preso que van todos o yo les voy a demantelar el grupo eso le falta a Danilo por no dejar claramente su posición frente a eso puede que esté hasta menos comprometido con Hipólito que Hipólito pero no lo puede decir ahora hay grandes interrogantes uno se pregunta ¿quién será más poderoso? ¿el grupo que surgió y que quieren que persigan o los sectores tradicionales que están pidiendo su destrucción? ¿cuál es más fuerte? cumplirán los presidentes o el que resulte electo la promesa que le han hecho a esos sectores porque ellos le dicen que sí pero hay que ver si van a cumplir se están comprometiendo con los dos sectores hay tiempo para arreglar las cosas y cambiarlas en los en los meses que quedan de gobierno del PLD tiene Leonell eso amarrado y listo para asumir el poder y para dejar el poder ese hombre tiene poder va a tener poder y va a volver con poder van a resistir esos grupos un un personaje que durante los próximos ocho años mantenga todo ese poder en sus manos conservar el poder y la lealtad será posible que ese congreso que esa junta que esa suprema que esa justicia que toda esa gente le guarden lealtad y obedecan a Leonell puede un gobierno nuevo asegurar un borrón y cuenta nueva y venir a este país con que borrón y cuenta nueva señores miren ayer se inauguró una carretera preciosa que hacía falta Jarabacoa Contanza nos llamaron a mí a otra persona aquí de la revista esa carretera tenía un presupuesto de 10 millones de pesos cuando se fue Hipólito ¿sabe cuánto de dólares? ¿sabe cuánto salió? 100 millones de dólares 10 veces más se multiplicó 10 veces el costo de la construcción en ocho años lo duda mucha gente sigo así como en el béisbol hay un librito que dice por ejemplo con hombre en primera y una carrera de diferencia hay que tocar la bola hay un librito en política yo pregunto ¿está en el librito de la política perseguir a Leonell y reducirlo de tamaño? y la última pregunta es ¿tienen razón las mayorías? señores nosotros no le estamos hablando a ustedes ni de Wikileaks ni de chisme ni de teléfono cogido ni le estamos hablando de que cogieron un teléfono que a un tipo que tiene una tipa que lo oyeron hablando y que lo están chantajeando y que es homosexual no le estamos hablando de esa cosa estamos hablando de cosas que van a incidir en los próximos 12 años aquí en República Dominicana ¿hasta dónde esa justicia y esa estructura judicial y estructura electoral podrá detener o impedir acciones que se inicien desde sectores de afuera con una legislación que permite por ejemplo a una organización como participación tomar iniciativa independientemente de la doble eliminación del hombre y del político que está en el poder y que se va con poder que va a volver con poder con la cuota que podría tener también en el próximo gobierno ¿cómo lo hace? negociando con el que él piensa que va a ganar y llevar al que va a ganar porque también tiene el poder de llevar o de impedir que gane alguno de eso se ha hablado mucho que si Leonel está que si no está eso obligaría al gobierno a ejecutar otras medidas adicionales para aproximar protegerse protegerse dándole el apoyo económico y político al que va a ganar con el agravante de que se agotó el presupuesto no le puede dar mucha solamente hay dinero para sueldo no más hasta mandar un aporte a los dos candidatos existe el antecedente de Ramoncito ustedes no se acuerdan que él vivía brincando de Hipólito y Leonel donde está allá así que el que crea que porque le está dando unos pesitos a los candidatos está vacunado se equivocó los principales ataques serán los principales ataques para destruir esa figura será Zunlan los presupuestos de la obra del estado las gestiones de Felucho en turismo las gestiones de Radamén en la corporación las gestiones de Melanio en educación las gestiones de Víctor Díaz en obras públicas los pagos de Bonetti en la presidencia las compras de Mirio Sosa en el plan social Feli Bautista Cifre Osoria la carretera internacional el mismo Leónel Fernández los militares Medina Florentino y Aquino de Andino Peña con el metro Rodríguez Pimentel Amable Aristi Leo Mato Abraham Azuri y Miguel Vargas Maldonado Rodríguez de Lorbe Francisco Javier Medio Ambiente con Jaime David Daniel Toribio Chío Jiménez el SEA en todas sus administraciones el BNB el fondo de pensiones los viajes la publicidad el IDSS y la Lotería Nacional específicamente el plan social el pago de la deuda pública los porcentajes que están cobrando los contratos la supervisora el banco de reserva con todos los préstamos hacienda el metro oigan bien el metro petrocaribe local lo que han usado con el dinero petrocaribe no el acuerdo con Venezuela el negocio del petro del asfalto la utilización de los fondos de combustible subsidiado el GLP permisos toda la permisología de industria y comercio de indotel todo lo que sea permiso lo van a revisar el desayuno los contratos de compra de medicamentos salud pública los seguros todas las obras de la UAS la liquidación de los bancos quebrados los que negociaron con panameños con colombianos y con españoles contratos del país transparente transparencia las tarjetas de crédito las cuotas de permisos de importación de comida negocio de arroz y de habichuela comprando habichuela negra y vendiéndola como roja cambio de calidad y nomenclatura dicen una cosa y entregan otra lavado de dinero político no del de narco de político donde está el dinero de lo político financiera clandestinas que han dejado muchos rastros muchos bienes y muchos inmuebles que no van a poder justificar en registro de títulos inversiones en el exterior cuentas en panamá en españa en brasil en el ecuador y en perú en algunos países asiáticos y hasta en alemania hoy los banqueros colaboran cooperan y te cortejan mañana sueltan la información en bancos nacionales e internacionales hay muchas pruebas fuera de toda persecución parece que el equipo que está trabajando en eso sacó a los germán eso no lo van a meter en el lío ni a los montaz ni a los pared ni a pina ni a elenita la de promesa ni a los recaudadores a los dos que recaudan aduanas y a celso ana y banjoe y a las empresas odebrecht dochebank la gente de la id cooperación española refinería porque taliga venezuela el indri la cas y napa deporte juventud y mujer porque ahí no hay un peso trabajo la vicepresidencia de la república y los legisladores están fuera excepto cuatro que están en la lista las personas que están relacionadas con la iglesia católica y como es natural los diez grupos económicos poderosos del país que han puesto como condición que le eliminen la competencia también hay cuatro narcotraficantes que son los cuatro que están en el tope que nunca han metido presos que eso no les va a pasar nada señores ustedes cogen los choferes de la gente del gobierno las escoltas los subalternos ustedes creen que esa gente cuando se vayan se van a llevar a todos sus colaboradores a todos esos choferes y a todos esos francadores esa gente la van a llamar y le van a decir van a que a donde tú ibas todos los días no es de que yo iba a ver una mujercita que él tiene allá en los alcarrizos no es donde tú ibas todos los días donde tú depositaba todos los días a nombre de quién están las cuentas de qué mujeres y en qué país porque hombre y mujer despechado también dan información militares que han estado relegado queridas y cuñados que tienen otro apellido testaferro prestamistas que están prestando cuarto en la calle como loco que son cuarto de gente del gobierno la triple venta vender tres veces una cosa para perder el rastro las compañías de carpeta le están dando seguimiento en fin es la eliminación de la competencia política y económica del grupo que sale no es un problema ni que de visa ni de narcotráfico ni de chantaje ni de mujeres ni que fulano de maricón nada de eso ni hackeo de teléfono son pruebas válidas sustentadas que es un juego peligroso hay que reconocer que el juego es peligroso porque pone a esos funcionarios a poner el dinero en efectivo en oro en prenda en relojes y en acciones al portador en bancos americanos que cuando usted lo pone en banco para en Estados Unidos para salvar la economía americana allá no se meten con usted si es que pone los cuartos en Estados Unidos entonces los funcionarios que han estado más de cuatro años tienen una buena respuesta el que tiene cuatro años en el gobierno tiene una serie de cosas que puede hacer que puede perfectamente hacerla y no le va a pasar nada por ejemplo 50 millones de pesos que se ganó con un sueldo ganándose casi un millón de pesos mensuales en 48 meses usted tiene 50 millones pero si le suma oigan bien sueldo vehículo con seguro full placa todos los vales de combustible habidos y por haber mantenimiento choferes seguridades comunicaciones de todo tipo tarjetas de crédito viaje vuelo hoteles viáticos acompañantes asesores traductores comida comida a la carta comida a la carta en la oficina para comer y tener reuniones en la oficina militares conserjes mozos usted se encuentra con un mozo vestido de negro con una copa y un café oigan café con azúcar de dieta o cremora vino agua papel higiénico el plomero el electricita y el mecánico con el seguro médico en peso y en dólar el seguro odontológico para toda la familia libro para los hijos cargo en el exterior para que los niños se preparen fuera con un empleo y una nominilla para los compañeritos con una tarjeta de solidaridad un bono gas un bono luz y una beca de estudio aquí o en el extranjero para familiares relacionados del partido préstamo en los bancos para ello porque para ello hay préstamo viviendas personales y ayuda a los suplidores agradecimiento por las compras que hacen de los niños tú me compras y yo te ayudo eso no es corrupción pagos a tiempo trabajo en la oficina y hazme el mismo trabajo en mi casa una plantita una plantita un caminito vecinal en la finca un pozo filtrante para la comunidad asfaltado un policía en el colegio de los niños el mensajero el chofer de la oficina los mandado una compra al super y otra comprita para casa mi casa un culito gratis en la oficina ahí a mano con todo pagado ¿verdad? está ahí está ahí vayan y míranlo y una ñapita ¿verdad? por cuenta de la oficina buen trato en aduana y en AMED no te ponen una contravención porque te paran el otro te estruja y dice gobierno sí, y se te cuadra una canasta en navidad una bicicletota para los reyes una tarjeta de ley de las madres una esquela mortuoria te la regalan porque se murió la mamá de nuestro jefe eso lo paga a la oficina ¿verdad? la señora madre de nuestro querido jefe acaba de fallecer te meten un cuarto de página en el listín ve y averigua cuánto vale en fin uniforme para todo una memoria anual en papel satinado una verja perimetral en todas las oficinas para protección todos los días hay gastos de inauguración todas las fiestas de cumpleaños de secretarias y cosas de ese grupo de arriba fiestas todo esto en un tribunal es justificable es justificable un buen abogado dice no espérate esa tarjeta es para atender los clientes porque como van a atender los clientes y los préstamos internacionales ahora la corrupción es esto compra falsa o inexistente las obras las ejecuta el incumbente con los contratistas ahora ahora las obras las hace él tienen que pagar con la firma en cada avance cuando firman búscame el avance prestado y trámelo pero cada vez que sale un pago hay que dar el por ciento y además el que hace el cheque hay que darle dos veces ahí los concursos son a la medida pero amañado las comisiones que se olviden que ya no son de un 10% la deuda vieja no se pagan las deudas nuevas no se pagan y las deudas las viejas se dejan poner vieja para cobrar el 50% del valor de la deuda sobrevaluaciones reubicaciones contrato de préstamo locales internacionales todas esas casas que ustedes ven por ahí en gas que están alquiladas son de ellos mismos busquen los dueños y las coubicaciones no hablemos de dieta falsa y de todas esas cosas hay cosas que son ciertas y hay cosas que no son ciertas hay cosas que son justificables por eso es que todo el que está fuera del gobierno quiere ir para el gobierno va el partido revolucionario dominicano o un partido oposición a tratarse de su punto si lo único que quiere en el 16 de agosto de ir a sacar por un brazo al que está ahí para sentarse no lo van a hacer pero yo le quiero decir ese no es mi deseo y este programa no se va a prestar a eso pero guerra avisada no mata muchos soldados pero siempre se lleva ustedes van a ver lo chiquitito que se van a poner porque de todo hay rastro de todo hay rastro y esto no es un juego ni es un relajo es una exigencia que están haciendo para terminar esta vez con eso y parece que hay candidatos que sean